Soy Renata Artenfelder, directora de marketing de Motorola para Latinoamérica. Soy brasileña, casada con una argentina hace 12 años, así que se me falta alguna palabra, ya saben por qué. Y estoy acá hoy para hablar para ustedes un poco dónde está parada la marca Motorola, en qué nosotros creemos y cuál es la estrategia de ahora para adelante. Todo está envasado en que hoy vivimos un mundo que está bastante en el mobile, o sea, la gente está conectándose desde el virtual. Y el teléfono es una de las más importantes herramientas que la gente tiene para conectarse, para ver películas, para jugar, para hablar con la familia cuando están lejos, achican las distancias, y esto es muy importante. La gente usa el teléfono desde la hora que despierta hasta la hora que se va a dormir. Y muchas veces hasta duerme con el teléfono. El teléfono pasa a ser, el smartphone pasa a ser la parte más importante, una de las herramientas más importantes de su vida. Y ya ha generado incluso un miedo que está siendo estudiado en las universidades que se llama la nomofobia. La nomofobia es el miedo y la fobia de no estar con el teléfono cerca tuyo. Todos nosotros tenemos esta sensación cuando salís de casa y el teléfono no está, que vos volvés. Yo muchas veces ya dejé la computadora en mi casa, pero el teléfono yo vuelvo, no importa dónde yo esté. Nosotros sabemos de esto y fuimos a hacer una encuesta con la gente, hablamos con más de 7.000 personas alrededor del mundo, para entender cuál es esta relación que la gente tiene con el celular. Y descubrimos algunos datos bastante interesantes, como que un 60% de la gente ya ha dormido con su celular. Y dormido con su celular significa que durmió en la humada, no que la gente durmió ahí al lado como el despertador. Más que esto, casi un 20% de la gente también ya ha usado el smartphone mientras se bañaba. No que estaba dentro del baño, pero que estaba bañando y estaba hablando al celular. Y esto, como nosotros dijimos, el celular termina siendo lo que ayuda a conectar con sus amigos, lo que ayuda a que la gente haga mucho más conexión y diversión y relación. Pero más que esto, hoy lo que nosotros sabemos es que para un 60% o para un 40% de la gente, el celular es su mejor amigo, porque dicen cosas a su celular que no dicen a nadie más. Pero eso es una relación que es bastante fuerte, pero que también no es perfecta. Un 50% de la gente nos dijo que está frustrada con la relación que tiene con su celular. Porque el celular le deja la mano, porque termina la batería, porque se traba. Casi un 100%, un 98% de la gente dijo que ya fue interrumpido por su celular en algún momento especial. Cualquiera. Sea una cena romántica, sea alguna otra cosa romántica, sea una reunión. Y esto es algo que les incomoda mucho. Y nosotros, con base en esto, pensamos qué podemos hacer para ayudar a la gente. La relación mobile es algo que de verdad existe. Y nosotros creemos en esto. Esta es la nueva forma de la comunicación de la gente. Y nosotros creemos que nuestro papel es de ayudar a las personas a tener una mejor relación con su celular, con su smartphone, y con esto hacer que la vida sea más placentera. Y esto viene desde el lado que nosotros creemos en una relación donde el celular va a conocer mejor a su dueño, se va a adaptar a lo que el dueño necesita, desde su estilo, color, hasta algunas funciones que vamos a tener ahí. Vos podés usar tu teléfono y estar más protegido porque no tenés que usar las manos. Y esto todo no significa que vas a tener que comer tu billetera. Nosotros de verdad creemos que el celular tiene que estar al alcance de todos. Y nuestro portafolio, desde el Moto E hasta el Moto X, cree en esto. En traer las experiencias que son experiencias más premium, que son experiencias que de verdad hacen la vida de la gente más fácil, alcanzable a toda la gente. Y Moto G, el nuevo Moto G que vamos a ver hoy, es exactamente esto.